Sabes que yo una vez estuve con un flaco, que de la nada saca una caja de la habitación a la Cristian. Y el chabón estaba lleno de juguetes y en ese saca era como un palo, no era un palo, era un palo que la punta tenía como una cadenita y una pelota con pinches. Y el chabón creo que estaba en un momento, en cuatro, me empezó a pegar por eso. ¿Qué? ¿Nasio? Y que en el momento, como está cayendo, me da cuenta si te duele. El punto es que al otro día me había ido y tenía todo puntito barro en el culo, fue horrible. Pero escuchá, ¿cómo no te vas a dar cuenta que te están dando con una bola llena de pinches en el culo? Sí, te das cuenta, pero no te das cuenta que te duele. Bueno, debe ser de artificiales, todo onda. Si es para coger, tampoco puedo parar. Bueno, nada. Me levantó el otro día y tenía todas las marquitas en el culo. Y le mandó, hey boludo, todo bien, pero te fuiste a la mierda. Claro. Encima, para esa época, ¿por qué pasa ahora? Yo ahora en tres semanas tuve un desfile de mayas. Me pasaba algo parecido, tenía un desfile, una producción de mayas. Y lo quería matar. Bueno, decía que estaba sentado en un cactus y todo bien. Y el chaval tenía en el celular, después hablando de una preña, tenía en el celular fotos de todos los culos de la piba como lo dejaba. Una vez le puse átomo dentro de la cucha a una guacha y bueno. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Yo nunca pensé que dejé embarazada a una piba. La primera vez que la puse, la primera vez que la puse, a la guacha no le bajó como por dos semanas. Ese fue el peor más final. No, no es triste. Y una vez estaba cogiendo con una mina y yo creía que le estaba haciendo la concha y le estaba haciendo la concha. Y le acabé dentro de la concha. Y después la guacha no quería tomar la pastilla, no quería tomarla, amigo. Yo le decía, pero escúchame, ¿cómo le quedé tomar la pastilla? No, que me cae mal. Pero, o sea, vos preferís un dolor de panza o un bebé, le digo. Bueno, me dice. Y le parás a su tabita, su dolor de panza, ¿no le dijiste? Y no, varias veces. Pasa que yo, a mí me pasó algo que yo, yo cogí mucho confort, ¿viste? Y bueno, me he puesto en obvio. Y la guacha empezó a tomar pastilla. Yo dejé de usar forro y... ¿De qué cosa linda, Julio? Y es un viaje de ida, amigo. Después no quiere tocar un forro más, Julio. Porque la guacha siente menos. Ah, para las minas también es sentido, ¿no? Obvio, amigo, obvio, la guacha siente mucho menos. ¿Ah, sí? Para nosotros también es mucho mejor un forro. Amigo, no hay cosa como el contacto piel con piel. O sea, la guacha no está sintiendo tu pingo, está sintiendo un plástico, ¿entendés? Pero bueno, hay que usar, gente, usen forro, no sean como yo. Oye, como Yagi, como Mike. Yagi ya tiene dos hijos. Mike tiene un sobrinito ahí, no reconocido. Le mando un saludo grande a Bauti, a Pacu Jr. Yo nunca fingí una Bauti. Ah, no. No, no, yo acabo el toque. ¿Vos? Es que no te de, te tenés la toque. ¿Vos? ¿You? ¿Yo? Sí. Sí, sí, él fingió. ¿Sí? O sea, muchas veces. No, muchas veces no, pero como para acortarla, porque el chabón no me sabía hacer hasta va, él ya había acabado dos veces por él y ya estaba recodrida, no podía, no podía, no podía. No podía tocarme a mí, porque si yo me tocaba, ya estaba. Y bueno, yo fue y lo finjo. Sí, igual yo creo que las guachas son siempre las que fingen los vagos, muy difícil que finjan los vagos. Y no. Sí. Es como el pedo, ¿no? No, bueno, no, yo creo que una vez, sí fingí una vez, una vez me pasó de estar jugando con una mina que quería que acabe sí o sí adentro, era una nazi que quería que acabe adentro, sí o sí, sí o sí, y yo en un momento me dice que acabé para que me deje romper las bolas. ¿Y cómo hiciste, cómo hiciste? Como un pez que lo acaba de sacar del agua, empieza a hacer así, bueno, sí. ¡Fantafato! De buena, de buena, está bien. Bueno, a ver, siguiente. Yo nunca hice un trigo. Yo sí. No, no, yo no, yo no. La menta, la menta no. ¿Cómo se fue, Gogi? No, pero fue, tipo, yo estaba en Bariloche y yo me cogí una guachita, ¿visto? Y la guacha agarra y creo que era ya la cuarta noche que íbamos a coger y la guacha me dice, bueno, quiero hacer un trigo con uno de tus amigos, me dice. Y yo tenía un amigo que era muy amigo mío que era virgen. Y entonces digo, bueno, le voy a hacer la onda a mi amigo y le voy a hacer que pierda la virginidad de NASCAR. Y digo, bueno, ¿qué te parece ese? Bueno, sí, me dice la guacha, está bien. ¿NASI? NASI. Y yo me estaba cogiendo otra. Entonces agarra, primero me vuelvo del boliche con una, pum, me la cojo esa, se va, a los cinco minutos me toca la puerta, mi amigo con la mirita esa. Y bueno, era muy gracioso, mi amigo no se sabía poner forro. ¿No lo ayudaste? ¿Sabes que el tío que hice yo también fue como más gracioso que excitante? ¿Pero fue con una guacha? Fue con una amiga. No, no, no lo disfruté. Primero sentimos las dos, que era mucho para el pibe. Porque no sabía manejar dos, no podía. Bueno, yo tengo el mismo miedo que me pase eso. Por eso no quiero saber nada con tributos. No, yo quiero probar, Julián. No. Es que amigo, vos tenés dos culos y dos conchas y tenés que de alguna manera... Bueno, tenés un pico y una boca. Y dos manos. Algo tenés que saber hacer. Sí, bueno, pero tenés que patrullar, porque seguramente va a estar inconsciente el pedo, siendo yo, siendo vos. Y es más complicado. Yo también, la primera vez que la iba a poner, pensé, bueno, con la cantidad de años de porno que tengo, voy a descoser la guache y después... No, 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 no. Corrí, culiado. Amigo, flayé que le estaba metido a la coche, me hice esa, no es la coche, me hice a la mina. Bueno, anda a hacerte culiado. Yo nunca, sobre todo ustedes que viven todos juntos, yo nunca enganché a un amigo haciéndose la paja. Bueno, como les digo, recién me han filmado haciéndome la paja, digamos. Son bien chupapija. No, un amigo no. ¿Te han filmado, boludo? Sí, se ponen a hacer los vlogs de mierda esto y yo me estaba... Estaba ahí apuñalando en el baño y entró el braño con todos los atios, fue empañado a silbarme y yo a metarse la paja. ¿Y qué tal? ¿Acabaste? Después. Ah. Que se ató la banda. O sea, porque yo tenía el pingo parado, le hicieron el braño y... Yo nunca lo hice en un lugar público. No. En una plaza. ¿Vos? Se traba. Yo sí. ¿Qué tal? Eh, muy bien. Me gustó la experiencia de la adrenalina que te da, tipo, estar en la calle. Pero no, ¿qué lo hiciste? Está bien, vos en una casa podés probar. En la cama, en... En la cocina, en la ropa, donde quieras. Ajá. Pero... Seguís estando dentro de cuatro paredes, ¿entendés? No es lo mismo. A no ser que sea una bucha o un jacuzzi, que eso ya es otro... Otro mambo. Pero... En la calle, es como que te da un toque la adrenalina de Che. Que aparezca alguien ahí. Sí, igual a mí me da... Que aparezca en una moto, a alguien importante en el auto. Cuidado ahí, aparezca en una moto y se ponga bien. A mí me da mucho miedo. Después que me agarró la policía, ya no... Traté de que nunca más pase. Empecé a ir a Telos. Yo nunca iba a Telos, amigo. Yo siempre iba a curar en el auto o en mi casa. Ah, yo nunca fui a Telos. Ah, yo nunca fui a Telos. ¿Cómo? A ver, a la policía. Si acabo de contarlo, boludo, hace diez minutos, que está drogada. Está malazo, podría estar... A vos, Sophie, te han hecho el... No, 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 no sé lo que es. No sé, no. No sé. ¿Tú crees? No sé. No, no sé lo que es. Nunca te he hecho la nana de Che. El chicloso. El ojo y mono. El agujero negro. El hachazo. No, nunca. El pasa tarjeta. Yo nunca... ...qué conmé a mí de Che. No, te has... ¿Con quién? Sí, me cansé, amigo. Vos lo has chupado, bravo. Pero me cansé de que me llene la p*** de sangre, amigo. Me cansé, pero miles de veces. Miles y miles y miles. ¿Vos una? No, es que no tengo una maldición, amigo. No, vos una asquerosa. Yo te juro que tengo una maldición. Sí. Que me pasa... Me pasa que, amigo, de dos de cada tres veces que c***o, la guacha está indispuesta. Te juro, amigo. Me pasa siempre. Bueno, cuando habíamos venido acá, de las cuatro que eran, las que vos tenías querido agarrar... Estaba indispuesta. Estaba indispuesta. No, amigo, es sangre. Es sangre coagulada, asquerosa. Ah, marica, amigo. Bueno, a ver, sigamos. Sigamos con las preguntas, Sofía, al H. Digo, yo nunca quiebré c***o con una p***o. Che. Después de c***o. Sí. No, no. Sí, amigo. ¿Qué en el momento ahí está c***o? Sí, o sea, c***o se te apura, te va a m***o y te va a... Y de que la guacha chuñe... No, eso no. Una vez me acuerdo que estaba tipo... Va acá, va acá, le tome. Estaba como que agarra... Como que la doy vuelta a la guacha, o sea, la guacha estaba boca abajo, yo estaba arriba de ella. Y parece que le apreté la panza o algo así y empezó a chuñar. O sea, estaba todo bien. ¿En mi cama? En mi cama. Estaba todo bien y parece como que yo... Porque yo sí me acuerdo como que le apreté la panza un poco, como que la quise agarrar de la cintura Y como que la agarré mal y la guacha hizo así para el costado y empezó a chuñar. Yo no he sido c***o igual. Bien. Yo nunca le daría a Sophie a Lach. ¿Qué? Yo nunca le daría a Sophie a Lach, dice. Y bueno, ya que estamos... Sí, para qué vamos a mentir, digamos. Bueno, si no viste, te informo que vamos a tomar los tres. Claro. Bueno, a ver, seguimos. Yo nunca hice una orgía. ¿Quién? No, orgía. No, orgía. No, no me gustaría hacerla tampoco. Sí, creas que sí. Amigo, no me gusta ni... Sabes que sería agarrar con todos los changos ahí y pagar un par de putas ahí. Ni siquiera me gustaría hacer trigo, amigo. Yo la ve esa porque hice la gamba a mi amigo que era virgen y tenía 18 años y ya el c***o no las ponía. No, no, no. Imagínate, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, guay en pijano, las c***o. Bueno, por eso hiciste el trío. ¿No te hagas curiosidad? Nada, nada. De vuelta, si fuera con otra guacha, sí, pero era un amigo. Digamos, ¿qué me importaba? Ah, vos si querés un trío sería... No, no, no. Yo te digo, yo con una mina... Ah, sí. Ya está. O sea, no es mi fantasía hacer un trío con dos guachas. Yo con una buena guacha, ya está. ¿Qué, qué, qué vas a querer? Dos. ¿Para qué quieres dos c***o? Mientras que duro poco, vos imagínate dos minas. Mientras que lo voy a dejar insatisfecho, imagínate, deja las dos. Alto bardo, amigo. Es una banda de presión emergente. Tienes dos minas. Tienes que satisfacer a las dos minas. No, no. Tienes mucha presión. Está así. Tú, 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 tú. Me metí la cocha acá. Me metí la cocha acá. Me metí la cocha en el pingo. Va, estaba que las minas de prensa. Por ejemplo, te la estabas culiando una en cuatro y la otra está como a costa y la otra le están chupando una c***a, digamos. Ah, que entre ellas sean lesbianas. Bueno, eso es ser un momazo. Eso sería, es pegada. Si son lesbianas, bueno, si son lesbianas, más fácil. Ando con mi gang en el game no para, 24K me quedando bala, cuando le di play realmente limpala, somos la ley, vos andai con tala, caravana quieren ver.